Bienvenidos al sorteo 6087, estamos en Cafeterito Noche para hoy viernes 4 de marzo, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado, aquí les tengo el número ganador de Cafeterito Noche, vamos a conocerlo, es el 7300, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 7300, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos, un saludo a todos los apostadores en Quimbaya, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Gracias.